¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por lo de la administración y por lo de un pagado! Yo amarrando Y que no te hagas quejas mucho Te iba a jugar a la caja Hoy por primer día después de dos meses He cuadrado la caja Antes de la hora Y que Dios me dé fuerzas para tirar para adelante Con lo que tengo en sí Uy, me jodió Yo os puedo decir una cosa Abandoné esta casa hace ocho meses Y la verdad que la sigo echando muchísimo de menos Y que me he podido hacer un puto Por eso está aquí Nada más ¡Pisillas! 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 Dinos algo, dinos algo, Tejo Plan 94, Casella El representante de tu departamento Claro, tú representas a tirar Le tienes que pasar una nota Si no, no, no Nota, nota Si no hay nota, no te hago para la casilla Explícanos lo de la cola esa de salida Explícanos lo de la cola Me apoyo todo lo que habéis dicho Y sobre todo lo último de Diego ¡Hadar hostias! ¡Hadar hostias! T enough, no Friria los racins ¡Gracias! 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 Gracias.